¿Cómo te va? Pues mira aquí vamos a ver lo que son las partes del saxofón, las partes básicas Vamos a hablar sobre el saxofón alto El saxofón alto se conforma por cuatro partes básicas Que es cuerpo del saxofón Dudel Boquilla Y el talif El saxofón alto fue inventado por Adolfo Sax El saxofón alto surgió de una trompeta Y de un clarinete, así fue como se empezó a hacer Y pues un saludote que yo soy Ali el Chicken Y este, vamos a iniciar Bueno pues aquí vemos ya el saxofón en posición Este es el cuerpo del saxofón Esta parte es la parte que era la trompeta hace algunos, ayeres, algunos años Actualmente esto se llama pabellón Estas son llaves Por acá muy 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 metidas Vemos lo que son las agujas Son estas Son iguales a una agujita pero se encargan de regresar cada nota Si mira como pueden ver aquí esta es ya la parte del cuerpo del saxofón Es todo esto, todo, todo, todo Hasta abajo, ahí Ahí está mi pequeño bebé Jeje Y ahorita vamos a ver las partes de la boquilla Y las partes del resto del tudel El tudel baja Eso se quita Aquí va el tudel Ahorita les mostramos Bueno aquí podemos ver ya lo que es el tudel Una llave para agudo o una octava le llaman Ese es el tudel Como consejo Cada que vayan a introducir el tudel al cuerpo del saxofón Lubriquen esta parte Ya sea con alguna cremita Con brillantina O algún aceitito De preferencia un aceite lo venden en las tiendas musicales O igual ya si dado el caso no No tienen nada de eso a la mano Pues igual con un poquito de saliva Es muy buen lubricante Aquí vemos el talir Lo que son para Es el que le llaman cincho o correa Aquí va el tudel al sax Y este al cuello para tener un buen soporte Bueno ahorita vamos a ver las partes de la boquilla Estas son las partes de una boquilla Las boquillas esta es de pasta o plástico Y hay unas que son metálicas Otras transparentes Hay muchos tipos de boquillas, marcas Y como consejo Ocupen esto, se llaman almohadillas Ahí tienes un buen Es un colchoncito para no lastimarte los dientes Porque aquí van los dientes En esta parte Aquí van los dientes Abajo va la caña Estas son las cañas Yo manejo la del 2 Pero ahorita actualmente ya estoy con el 3 Manejaba yo esta Ahorita estoy con esta Y ya posteriormente voy a Ahí sabes, subimos un tutorial para 3 y medio y 4 Son tipos de caña que traen El número lo trae acá Número 3 Número 2 Ok Bueno esta es la abrazadera Como su nombre es una abrazadera Se encarga de apretar Presionar o sujetar Una caña Esta es la caña Ahorita les voy a enseñar A armar la boquilla Ok Aquí esta pues Vamos a ver que tipo Voy a introducir la del número 2 Va Aquí esta la boquilla Como consejo siempre Va primero la abrazadera Esa barra va así Y luego va la caña Nunca, nunca se les vaya a ocurrir Meter la La caña por este lado Siempre, siempre métanla de arriba Hacia abajo Como así Para mayor seguridad De la misma caña Esta posición Van a introducirla Ahorita les voy a mostrar Como queda Aquí tenemos ya la Boquilla armada Con la caña No muy apretada Solo Suave A manera de que no se eche Ahorita les voy a enseñar Les enseñaré como Poner el Tudel Y Pues vamos a ver que tal No pues aquí ya esta el Saks nuevamente Vamos a A pasar a Ponerle el El Ok Para eso tenemos que quitar obviamente El protector Aflojar un poco Eso es muy importante Aflojar Ya un poco lubricado Su Tudel Con mucho cuidado Vamos a introducirlo Suavemente Este es un dato Muy muy importante Esto Que quede alineado Más o menos Aquí Esta parte Con este Pico Ok Ya lo apretamos Suavemente Y ahí está Me agarro más forma Que saxo forma Ahora vamos a Introducir la Boquilla Esto que está acá Se llama Corcho También igual Pueden humectarlo Si es nuevo Su saxo O algo así O estar un poco Ajustado Entonces así Igual De la misma manera Suave Sin presión Aquí La afinación De los saxofones Hacia adentro Es aguda Subes Hacia abajo Bajas De nivel O afinación Aquí tienes que nivelarlo así Más grave Más agudo Ahí se Se mueve Y posteriormente Pues El Que sostendrá Todo El talib Hay muchos tipos De talib Pero yo tengo Este Ahorita vamos a ver Que tal Bueno y como ven Aquí ya tenemos Armado El saxofón Alto Entonces Vamos a ver Las notas básicas Que son de Do a Do Son ocho notas Dos Re Mi Fa Sol La Si Y nuevamente Do Son las notas básicas De un saxofón Un gusto Hacer este pequeño video Improvisado Pedro Un saludo Para todos Gracias por su apoyo Te han burlado de mí Y yo me pregunto Por qué